Ahora sí chicos, ya estamos acá en la Florida para ver a la señora Jacqueline y cumplirle el sueño a nuestra querida Susan, muchachos. Muy bien, muy bien Osvaldito, ya estamos preparados, ansiosos de ir a conocer a Susan, ya tenemos los regalitos. Susan es la niña más afortunada de todas, de todas las niñas que hemos visitado. Mira lo que se va a llevar. No que vea, la vitácora del equipo naranja. La vitácora del equipo, es lo más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Estamos aquí escondidos esperando que llegue la nena de la escuela. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Hola, la otra sorpresa que te da ahí. Hola, mi amiga. Hola, mi amiga. ¿Qué mamacita que era eso? ¡Sorpresa! Bienvenida. ¡Fundganos aquí! ¡Fundganos aquí! ¡Fundganos aquí! ¡Fundganos! ¡Fundganos aquí! A ver, ¿cuál de todos los chicos de tu equipo naranja es el que más tú quieres? Laila. Laila, venga Laila por acá. Esperamos todos de corazón, todo el equipo, que te sientas feliz, que te sientas alegre, que nunca olvides este momento, porque así como tú estás feliz, nosotros también estamos felices de que tú lo estés y queremos hoy día que sea inolvidable para mí. ¡Mira lo que tengo aquí! El primer combate tour de la quinta temporada. El primer combate tour de la quinta temporada. El primer combate tour de la quinta temporada. Estoy muy feliz. ¿Por qué estás feliz? Por eso. Mami prometió que algún día iban a estar aquí. Ahí está tu sorpresa. Esto es lo que te he hablado toda la semana, ¿sí? Sigue adelante, mi amor. Nada te va a parar, como hasta ahora. Once años hemos luchado y vamos a seguir luchando. Mi querida Susan, ¿qué tienes que decirle a toda la gente que te está viendo a la producción y a todos los chicos de combate? Gracias. Y los sueños sí se cumplen. Entonces, con esas lindas palabras de nuestra querida Susan, tenemos que decir que combate... ¡Cumple tus sueños!